El matrimonio Beckham recibirá pronto en su casa al famoso cantante canadiense Justin Bieber. El cantante de moda entre los más jóvenes ha hecho un pacto con el exfutbolista del Real Madrid y actual jugador de Los Ángeles Galaxy, David Beckham. Justin recibirá clases de fútbol por parte de David y este a cambio dará un concierto privado en casa de la familia solo y exclusivamente para sus hijos. Según ha asegurado Bieber, es posible que su inseparable Selena Gomez acude a ese mismo día para poder dedicarle alguna canción al nuevo miembro de la familia Harper Seven. David y Victoria Beckham, con la llegada de su nueva hija, aseguraron que ya era suficiente y no traerán más bebés al mundo, pero estas declaraciones al cantante no le convencen. Justin opina que son unos grandísimos padres y no está tan seguro de que no vuelvan a ser papás y se atreve a decir que por lo menos uno más vendrá. Después de sonar su música en casa de los Beckham una y otra vez, sonará esta vez pero en directo y con un concierto solo para ellos.